Abro el buzón y veo la facturita, la luz está aquí hasta la hipotequita, me invita a dar en un my own. Libérate, libérate, pásate a las placas que menos te gastan, libérate, ahora tu luz te la produces tú. Con el autoconsumo solar de Factor Energía, controla tu factura y convierte en descuentos la energía que produzcas y no consumas. Suena genial.